Voy a hablar en inglés, si me lo permiten, porque hablo inglés mejor que castellano. Entonces, desde 2011, comencé a hacer fotografías de personas activistas en Dakar. Para mí, sacar fotografías de estas personas activistas es una manera de testimoniar, de dar mi testimonio como integrante de la sociedad civil. Desde el año 2011 he seguido haciéndolo de muchas maneras. He seguido fotografiando personas activistas, sobre todo, por ejemplo, en algunos lugares como Madrid, durante las elecciones municipales del año 2015, o durante las elecciones presidenciales también de 2015, cuando intenté mostrar el trabajo de las personas activistas en torno a esas elecciones. El trabajo que les voy a enseñar me fue propuesto por parte de la Plataforma Ciudadana contra la Deuda y fue coincidente con otro trabajo que ya estaba haciendo sobre las mujeres, sobre las mujeres Barney. Barney es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Dakar, la capital de Senegal. Y, bueno, pues esta ciudad periférica está siendo utilizada por la capital, por Senegal, para hacer ciertas instalaciones de gran envergadura. Por lo tanto, mediante mi fotografía he intentado dar testimonio de ello. Bueno, ven ustedes aquí los paisajes de esta zona y también las personas que están siendo impactadas por la instalación de estas grandes infraestructuras. La primera imagen que ven ahí es la imagen de una central de producción eléctrica que funciona con carbón. Es un proyecto financiado por países extranjeros, sobre todo el gobierno israelí, es el principal accionista. En Senegal no hay carbón, hay que importarlo, hay que comprarlo a África, del sur a Sudáfrica, mejor dicho. Por lo tanto, es un problema para Senegal, porque en Senegal falta la electricidad, pero la solución aportada para resolver ese problema ha sido tomada como demasiada precipitación. Y el emplazamiento de esta central amenaza directamente la vida de las personas que trabajan en su proximidad, y que llevan a cabo actividades tradicionales. Las demás fotografías muestran este pueblecito, un pueblecito de pescadores, donde los habitantes viven sobre todo de la pesca, como digo. Tienen sus casitas cercanas al mar, cercanas a la playa. Aquí están las mujeres que son transformadoras del pescado. Las mujeres esperan que lleguen los barcos, compran los pescados en la playa misma, y aquí ven ustedes esta mujer, es Fatu Samba. Fatu Samba es la líder de una asociación de mujeres transformadoras de pescado, y ante la amenaza de la central eléctrica desde el año 2009, lidera también una organización ecologista. Por lo tanto, como se ha visto amenazados sus ingresos, se ha transformado en ecologista. Y se ha puesto a defender el medio ambiente para defender también a estas personas que se han quedado sin ingresos, estas mujeres. Estas imágenes corresponden a un pequeño reportaje sobre el trabajo diario de estas mujeres. ¿Cómo afecta la deuda a los ciudadanos y ciudadanas de Senegal? Bueno, pues porque los afecta porque el país está creando deuda para realizar varios proyectos de infraestructura. Aquí ven a Fatu Samba, que está reuniéndose con otros movimientos ecologistas en Barney, con los operadores políticos de la ciudad. Aquí ven la particularidad de Barney es que, bueno, hay varios proyectos de infraestructura. Este primer proyecto es el de la central, que ha sido parado este año, porque tenía en el 2017, tenía que haber comenzado, de hecho comenzó en el año 2018, pero en realidad han parado ya, porque no son capaces de hacer que funcione. El segundo proyecto que tenía el presidente era un tren expreso regional. Estos son los trabajos, las obras del tren. El resto de fotografías son paisajes. Aquí ven ustedes es donde acaban las obras del tren expreso. La empresa es una empresa francesa que fue salvada de caer en la bancarrota al concedérselo este proyecto. Ven ustedes las vías del ferrocarril, ven ustedes la destrucción de las viviendas producidas, la deslocalización de personas y el aumento, obviamente, de la deuda del país. Un tren muy moderno, pero muy caro, se podría haber elegido otro formato, otro proyecto que ven ustedes aquí, es la nueva ciudad de Benjanju. Es una nueva extensión de la capital, una ciudad creada artificialmente, completamente, torres, bloques modernos, 10 pisos o más. Esos son los proyectos. Actualmente en curso en Senegal. También quería mostrarles a esta persona. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay mucho polvo que viene de todas estas obras y también del trabajo minero. Hay desde hace 40 años una fábrica de cemento que se nutre de una cantera cercana. Por lo tanto, la ciudad padece todos los problemas ecológicos imaginables. Último proyecto que afecta a la ciudad es un puerto, un puerto destinado a llevar, a traer el carbón para esta central. Quieren hacer un puerto en aguas más profundas, en una zona que utilizaban los pescadores hasta ahora. Están deslocalizando, por tanto, a las personas, las están desplazando. Y aquí ven ustedes un antiguo bosque de Baobab, los están destruyendo. Y en Senegal se están destruyendo. Es el país donde más Baobab se destruyen actualmente. Un pueblecito al lado de Barney está siendo trasladado completamente por causa de este proyecto de puerto, de instalación de un puerto. Y esto es todo. Muchas gracias. Solo una cosita que me... ¡Suscríbete al canal!